Música Amón de unita sufría, se mandó lo que sale Ame, que tú le iré, madre, guárez, ay, me, 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 me Ame, que tú le iré, madre, guárez, ay, me, 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 me Música Y ande, y, 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 cuárez, ay, me, 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 me Me hice esta mirada y me dejé a pensar No sé con las otras más y dónde dejen y qué Música Aunque picatuneo, jay, jay, cosa es sufrimiento Jay con marines, llamo, peo, panes, cueje, bebo, aé Música Nadie que jade mi suerte a vivir tranquila Que estamos hasta el presente, se recorre con mi lado Amigo, que está a topar, mamón, humil, ay, coca Cuyo y por la baño y bares a mi, coche, toca Música 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 En el seguro toda la vida se le coge y no le bajé Se calciva bien el curucu en el tibañol que más hay mesé Voy a lo más me semo bajé bien el tibañol que más hay mesé Venga, ay, guatía, pere, lején tu jamás, se pura, hey, mí Te viene, guatía, sé, sí, poné, té, y maranda, tú, anda, y poní, voy Y a todo el tiempo pensar y coge, coge, pere, tranquilo y feliz Ahora en el mundo entero vete, me felicita lo peinado, yo El taco fin de San Bebelo debe coser puy a puy que siempre hay un gatú Ahora en mi simbapela cae, hoy me den, vendere, y cua, ay, gupe, pitucu Hacen en el mundo, ay, gupola, va a pensar, lo que esa, lo sé, pira, jorí Tu paja, hice y vendere, que arroga, va a perder, con reta, esa incesión Música Tengo la de aquí, la sé, lején, se lejó, el día, grande, lejó, y a la banda, y por eso sí O a peber, mi te pisa, pura, hey, tajá, y paja, y te veta, emi, ya, leí Te lejó, por la acu, yú, ya, pen, ari, jande, la pera, me voy a ta yate Música 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 Hoy me sé de escobiales, a reza, a coqueje A cena y moa y este, upe, y sa, agua, coana Música Cuando siempre juraba, tú pasé, mire donde pe, a ni cena, ni de que pe, sa, coana Música 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 Se lején, te oí, baite, entero, daña, tristeza Se conozó, me promesa, de le maneje a hué Música Upe, baile, baite, de le naite, cuatillare Música E pensé de la pera, a nivel de ñaña y te Música 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 el engañado se agotó. Se alza miren donde te aguanté, amó a pensar. Se alza miren donde te aguanté, amó a pensar. Allá la rana se cuatía, se le sabe y se oí. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. Ay, me sé, vine en mi venta, ese corazón ya mío. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Juro que se hable en mi Ay te vas a ver Ay a mí Y me lo moñe en mi A calma en mi Porque hay cual Se me haja hija De postura guá Y por ahí te vas a ver Voy de lo vía De si doja y jugando Ay a mí Pero cu cariño Ya se va a poder De que no Ay a mí Y en mi sala Música 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 Años que vienen Música Música Felicidad Y voten Música 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 Cierta mamá, deja ni estén de la lluvia Dejen duela pura que no se le quede a poeña Baja, ey, la mollete, pete y tonto enamorado Ay, que estoy bailando en la oreja y te bajabuende Seca la pegueña, no hay cupola, vamos en colimeo Seco penderera, agen, no ya se va con gana, pebe Va con intercose, pece, ilumine, ayer, plaguea Para y con negata, se condeye, donde más que se hace Y que a tu valleja, na sápeja, te siento a coger Ven a cama y quiero la de silencio, ma eres yo, mi Upero a ver y por la ocasión los esama En el criba ya los años han de otro objeto Besante, boliñe, goza, pensame, iba de cueca y co Baja, baja, no pete y co, eme, seré mi alijo mi Para lo bien, bro, y te bajando, voy a hacerle, oye Si yo me iba en los cuentos, seca la pegueña, le saco Baja, baja, no pete y co, eme, seré mi alijo mi Y ya preguntarás, te extra, me voy a hacerle, oye Y ya pete y co, eme, seré mi alijo mi Y ya pete y co, eme, seré mi alijo mi ¡Suscríbete! 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 A mí se descobera, aguanta, mira, ahí está. Que yo no digo de mí, más que sea cosa que vuelve. A mí justo en misa, allá es cosa yo me. Se vende una y bote en mí, déjame las esperanzas. La niña y coge no hará, se coge más que también. Debe ayer despedir, se va a tener a embujar. Debe guarar, ella va a ser curaje y me gemí. La niña y coge no hará, se va a tener a embujar. Debe guarar, ella va a tener a embujar. Debe guarar, ella va a tener a embujar. Debe guarar, ella va a tener a embujar. La niña y coge no hará, se va a tener a embujar. Música 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 Música